Hey Miami, en Brainman Hyundai estamos renovando nuestro salón de exhibición y necesitamos mover inventario hoy. Anunciando la venta construcción en Brainman Hyundai, con ahorros especiales. Sonatas, solo 7,164 con FlexPay o solo 89 al mes. O nuevos 2013 elantras, solo 4,990 o 79 al mes. Obtén el 0% por 60 meses en elantra y sonata y consigue más por tu intercambio ahora. Ahorros grandes durante nuestra venta construcción solo en Brainman Hyundai, en la calle 20 y Biscayne. Ahorros grandes durante nuestra venta construcción solo en la calle 20 y Biscayne.